La ley 1407, nosotros estamos enviando una misiva a nivel central para que puedan constituirse en el departamento las autoridades que estén en el contexto y de esta manera podamos enfrentar con el criterio que tenemos como departamento y obviamente sacar conclusiones diferentes y relevantes y efectivas respecto a esta ley. Obviamente si es que existe alguna situación que afecte a la autonomía, nosotros vamos a hacer conocimiento. ¿Lo han analizado? Sí, hemos analizado, por eso queremos la presencia del Centrado para aclarar estas observaciones que tenemos como departamento. ¿Qué dudas son? Esto queremos por eso... ¿No es la ley del gobernador? No, lo que nosotros queremos por eso para emitir algún criterio responsable tener esta reunión y posteriormente emitir un criterio como gobernación. Inicialmente, pero ¿sobre qué temas tienen que tener mayor información? ¿Qué observaciones? Necesitamos remitirnos a lo que es la ley 031, la ley marco de autonomía, y es que es el pilar fundamental en lo que corresponde a las entidades territoriales autónomas. Gracias. Gracias. Gracias.